hola 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 queridas amigas cómo han estado cómo van las que están con cuarentena y cómo van las que están sin cuarentena espero que estén todas muy bien muy contentas disfrutando de lo que a shem les dio en este momento y en esta situación hoy quiero platicar con ustedes de lo que es volver a la normalidad normalidad 100% entre comillas seguramente ustedes se preguntarán que becky nos quiere presumir que ya está volviendo a la normalidad que en israel las cosas están más tranquilas ahora para todas las que no me conocen o que no saben yo vivo en israel y baruch hashem hace unas semanas empezamos un poquito a volver a la normalidad porque digo normalidad porque esta normalidad no es lo que ustedes piensan esta clase la hago especialmente para todas aquellas personas que siguen en cuarentena completa a todas aquellas personas que siguen sin poder salir a su casa y para todas aquellas personas que sienten frustración que sienten tristeza que sienten preocupación que sienten mucha 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 muchas preguntas en su cabeza y que no saben qué es lo que va a pasar yo me acuerdo cuando empezó todo esto del coronavirus y empezamos a estar en cuarentena que fue uno de los países que de los primeros países que se puso en cuarentena muy 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 rápido la mayoría de las personas siempre se preguntaban y yo también me lo pregunté y vi muchísimos postings que dirían qué es lo primero que vas a hacer cuando acabes la cuarentena hay gente que dijo voy a ver a mi familia hay gente que dijo que ver a comerse una cosa un restaurante cada quien dijo otra cosa y les puedo decir que lo que uno piensa no es realmente lo que sucede estuvimos nosotros aquí aproximadamente dos meses en nuestras casitas de la misma forma que están ustedes pasando exactamente las mismas angustias las mismas preocupaciones y exactamente lo mismo que ustedes sienten perdón ahora ese sentimiento que sientes ahora quiero que sepas que es un sentimiento normal que todas las personas del mundo o lo vivieron en el momento en el que lo tuvieron que vivir o lo están viviendo ahorita no eres la única que está preocupada no es la única que no puede dormir en las noches no eres la única que tu horario está completamente volteado no eres la única hay muchas mujeres más que están exactamente igual que tú ahora quiero decirles la verdad de lo que es volver a la normalidad yo para mí volver ya 100% la normalidad es cuando ya los niños van a la escuela y yo empiezo con mi vida como estaba acostumbrada más o menos antes en el momento en el que yo mandé a mis hijos quiero decirles que primero que nada no fue como yo pensé yo pensé y fantasía que cuando los iba a mandar iba a ser porque ya no iba a haber coronavirus y todo iba a estar perfectamente bien pero la realidad es que los mando a la escuela a enfrentar una realidad que es un nuevo tipo de vida me fue muy difícil acostumbrarme a pararme todos los días temprano hasta el día de hoy me sigue costando trabajo y les puedo decir que mi preocupación es a veces mucho más grande que aquellas personas que están metidas en su casa cuando yo estaba en mi casa me sentía que estaba protegida estaba en mis cuatro paredes cuidándome y haciéndome la mayoría de las cosas que dicen que uno debe de hacer para cuidarse me sentía tranquila por esa parte el día de hoy me siento como una mamá primeriza siento que acabo de tener a mis cuatro hijos hace dos semanas así es lo que siento no sé tomar decisiones cada vez que uno de los niños me viene a pedir permiso de una cosa no sé lo que hacer hoy por ejemplo mi hija tiene que estudiar por un examen que tiene muy difícil esta semana y quería estudiar con una amiga entonces mi cabeza empezó a ver si la dejó ir a casa de la amiga ella va a estar en contacto con muchas más personas aparte de esa amiga que ella ya la ve en la escuela si esa niña viene a la casa entonces va a estar en contacto con mis otros hijos que envió mis hijos no están en contacto con ella normalmente entonces es arriesgarlos entonces qué es lo que hago si la dejo que vayan a un parque sitio estudiar es una cosa que no me encanta la idea porque si van a estar sentadas en un parque ahí y me sentí 100% sin respuestas cada cosita chiquitita que pasa la analizó y la desmenuzó 80 mil veces el volver a la normalidad créanme que no está tan fácil como pensamos el tener que estar todo el tiempo con nuestras super cubrebocas si no es una cosa agradable el salir a la calle y miren por ejemplo una persona sonríe yo estoy sonriendo se dan cuenta no no se dan cuenta el estar con las personas en contacto se ha vuelto una cosa un poco más complicada porque no entiende si te están sonriendo si están de buen humor si están de mal humor y todas estas cosas que pensamos que eran no están siendo como pensamos y hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar porque no sabemos si en cualquier instante nos van a poner de nuevo en cada una entera lo único que sí les puedo decir les puedo asegurar al 100% es que lo que tú estás viviendo en este momento es lo mejor para ti si tú ahorita estás en cuarentena tienes que estar muy contenta aprovecha tus hijos aprovecha para darles todas aquellas cosas que normalmente no podemos en la vida normal si ahorita estás como yo saliendo de esta cuarentena tienes que saber qué es lo mejor y tienes que pedirle a shem que todas las decisiones que tomes todas sean para bien todas la decisión que sea hasta la decisión más chiquita al principio yo no sabía mando a los niños a la escuela no los mando hago esto no no sabía hasta el día de hoy les puedo decir no lo sé no tengo ni la más remota idea y lo peor del caso es que nadie lo sabe no es que yo no sé porque yo no sé es porque la gente ya no sabe lo que hacer y lo que no hacer lo que sí les puedo decir es que tenemos que tratar de estar tranquilos sabiendo que el que maneja el mundo es así y sabiendo que toda esta prueba que nos están mandando es con amor es para nuestro bien es para crecer y tenemos que aprovecharla aprovecharla de la mejor manera siendo que estemos o no estemos en cuarentena siendo que estemos todos juntos en casa o estemos volviendo a todas las cosas tenemos que dar gracias de que estamos sanos porque eso es una cosa que pensamos que bueno está bien pero no es una cosa enorme 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 y las invito a todas y cada una de ustedes a que traten de decir con más intención la verajá de asher y atar hay una verajá que uno dice cuando va al baño que uno le da gracias a shem de cómo nos creó somos una una creación perfecta como estamos perfectamente bien construidos cada cosa como exactamente tiene que funcionar todo como una máquina perfecta para que funcionemos al cien por ciento decir a ser yatar es una segura para tener mucha 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 salud que desatación todas tengan por eso es por una parte por otra parte les quiero contar una cosa que me dijo y mi hijo una cosa que me dejó pensando mucho una cosa que me encantó y una cosa que estoy segura que todas y cada una de ustedes van a poderle sacar mucho provecho estén en la situación en la que estén él me dijo a ver mami dime una cosa si hay un pajarito que tiene mucha mucha sed y hay una pequeña botella con agua que tiene un poquito de agua en el fondo qué es lo que va a pasar que el pajarito cuando va a intentar meter su pico no va a poder tomar agua porque su pico no está tan largo para llegar a la parte de abajo entonces qué es lo que puede hacer el pajarito le dije a ver mi vida dime qué puede hacer mejor el pajarito lo que tiene que hacer es volar y ir y poner una piedrita dentro de la botella volar otra vez y traer otra más y así una piedrita y otra piedrita y otra piedrita y otra piedrita hasta que el agua va a subir y entonces él va a poder tomar agua y este ejemplo que me dio dije wow es exactamente lo que estamos viviendo solamente tenemos que aprender a verlo como debe de ser cada una y una de estas pruebas que se nos está poniendo se llamen como se llamen sí porque yo ahorita no les puedo poner nombre lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sintiendo no es lo mismo que yo estoy sintiendo lo que cada quien vive toda esta prueba de diferente manera aunque estemos en el mismo país aunque estemos igual cada quien lo está viviendo de otra manera completamente diferentes tenemos que entender que todas estas piedritas las necesitamos para que esa agua pueda subir y para que podamos tomar agua todas estas piedritas son todas estas pruebas que nos está poniendo a shem cada pruebita tenemos que saber encaminarla en el lugar correcto si este pajarito agarra una piedrita y la pone junto a la botella no le va a servir de nada la tenemos que poner adentro de la botella que es adentro de la botella adentro de nosotras adentro de nosotras para que todo eso bueno que tenemos para dar pueda subir para que todo eso que a shem nos quiere dar pueda subir y que sepan y que lo tengan súper claro que todo esto que estamos viviendo es para nuestro bien estoy cien por ciento segura hay gente que dice no no puede ser que sea para bien sí 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 todas estas cosas que están pasando son para nuestro bien todas estas cosas que a shem nos mandó son pruebas las cuales junto con la prueba viene toda la fuerza que necesitamos y lo único que tenemos que saber es saber encaminar todas esas piedritas adentro de la botella para poder recibir al final esa agua que tanto estamos deseando así que bueno espero que ves de la tashem les sirva a todas y cada una de ustedes estén en el país en el que estén y que ves de la tashem podamos volver a la normalidad real pero no nada más volver para ser igual que antes que podamos volver a una normalidad que siga siendo normalidad entre comillas que sea una normalidad mucho más mejorada mucho más potencializada y que todas y cada una de nosotras regresemos a esa normalidad plus por así decirlo con la mejor versión de nosotras mismas muchas gracias a todas y cada una de ustedes por compartir los vídeos por verme y todas las que tengan ganas de hacer en esta cuarentena o no cuarentena dependiendo donde estén los cursos que tengo que son de shalom bait para la pareja o de educación de los hijos o de pureza familiar mándenme un mensaje les platico cómo funciona es una cosa súper práctica que cada una y una lo puede hacer desde su casa que estoy segura que les va a servir muchísimo y les va a traer mucha mucha veraja les mando un beso muy 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 grande gracias por siempre escucharme gracias por sus hermosos mensajes que tal vez ustedes piensan que no importa pero cada vez que me dejan un mensaje aunque me pongan hola becky es un mensaje que me hace darme fuerza para poder seguir subiendo vídeos para poder seguir compartiendo con ustedes y para poder seguir creciendo juntas y conectándose con hashem ustedes y yo y todas juntas de tratación les mando un beso que estén muy bien mucha mucha suerte y acuérdate que tienes que poner todas esas piedritas adentro de tu botella bye bye